Hola, te haré llamando a Dipper por quinta vez. ¿Qué vas a ordenar? A ti. ¿Qué? No estaba prestando atención, lo siento mucho. No quise decir eso. Bueno, sí quería decir eso, pero no de esa forma. No, 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 me estoy confundiendo. No, lo siento. Ten, ¿puedes limpiar el desastre con esto? Ah, gracias. Lamento la tinta en la mesa. Está bien, aquí está tu expreso. Se ve muy bien. Por cierto, ¿tu diario está bien? Sí, claro. Solo tengo que describir mis investigaciones. Oh, no, lo rompí. Espera, ¿ya te vas? Bueno, sí. Ya terminé mi café. Realmente eres irremediable. ¿Disculpa? Vamos, Dipper, esto no es un apocalipsis. No puedes pretender que lo de hace un rato no pasó. Entonces, ¿vas a invitarme a una cita o tendré que hacerlo yo? ¿Y bien? Estoy tratando de hallar las palabras correctas. Tú puedes. Pacífica, ¿tendrías una cita conmigo? Sí, eso me gustaría. ¿En dónde está mi orden? ¡Ey! Estamos teniendo un momento aquí. Lo siento, tengo que volver al trabajo. Claro, ya me iba de todas formas. Este sábado es mi día libre. ¿Tú lo estás? Sí, nada planeado para ese día. Deberé en nuestra cita, entonces. Este sábado. ¡Mabel! ¡Santo misterio! ¿Qué? ¿Quieres estar un florestal o algo? Ni cerca. Intenta otra vez. Aunque es raro que hace un tiempo eso no pase. Sus y Melody, ¿van a tener un bebé? No, que yo sepa. ¿Es Sunnyfield ordenado un pizza? Eso espero, pero no. ¿Una nueva película de pato detective? ¡Nope! ¡Ya! ¡Dime! Invité a Pacífica a una cita. ¿Esto es todo? Esa no es la reacción que esperaba. ¿Y qué esperabas? Bueno, siempre quisiste que saliéramos. Pensé que estarías más entusiasmada. ¿Cuántos años tengo? ¿Doce? Dame un segundo. ¿Claro? La hacienda Pacífica Chico Nerd llegó hace un momento. ¡Estoy tan emocionada por su cita! ¡Llegó la cabaña gritando! ¡Incluso partió la puerta! Bueno, mejor cuelgo. Tu descanso ya terminó, ¿verdad? Te quiero mucho. Y no te preocupes. Me aseguraré de que tomé un buen baño antes del gran evento. ¡Adiós! ¡Ay, hermano! ¿Sí? ¿Recuerdas cuando dije que ya estabas grande para emocionarte por ti, Pacífica? Tenía una cita como hace dos minutos atrás. Mentí. ¡Felicitaciones! ¡Estoy tan orgullosa de ti! ¡Detente! ¡Realmente te expuso! Señor, piensa en voz alta y luego pretendiendo que nada pasó. Siendo justos, fue muy vergonzoso. No quería tocar el tema. Nunca pensé que en verdad le gustara de esa manera. Tipper. Estoy segura que te he dicho más de una vez que también le gustas. ¡Pensé que estabas jugando! Pero, ¿por qué haría eso? Niños, ¿por qué gritan? Tipper. Invitar a salir a Pacífica. ¿Cómo? ¿En una cita? ¡Fantástico! Creo que alguien perdió. ¡Vamos, Ford! Yo aposté que te tomaría otros dos meses invitarla a salir. Y yo que te tomaría menos. Fue su idea. Era una oportunidad de tomar dinero de su bolsillo tacaño. Cambiando de tema, ¿cuál es tu plan para el gran día? Me alegra que preguntes. No haré ningún plan. ¿Qué? ¿Qué hay de malo en no tener un plan? Es de estar algo fuera de personaje. Sí, niño, siempre tienes uno. Es solo que... Bueno, en nuestro primer verano, ser natural fue la forma en la que pude hablar con Wendy. En vez de esa lista llena de pasos, creí que hacer lo mismo con Pacífica funcionaría. Dipper, creo que es genial que no pienses demasiado. Pero pienso que también deberías tener una idea de que hagan durante la cita. Invitar a la chica que te gusta a bailar no es lo mismo que ir a la cita con alguien a quien realmente le gusta. Sí, tienes razón. ¡Obviamente! ¿Algún consejo? Lo siento, Dipper. El romance no es mi especialidad. No, tampoco la mía. Mi última relación fue con un dispensador mecánico. Y Forrest quien está en el certificado de matrimonio. ¿Qué cuándo fue eso? Antes de que te trajéramos de vuelta. Por favor, dime que te divorciaste. Sí, nuestro destino no era estar juntos. ¡Melody! ¿Puedes venir? ¿Qué pasa? ¿Crees que ese atuendo está bien? No es una cita elegante, ¿cierto? Creo que está bien, en términos adolescentes. ¿Te duchaste? Ya te lo dije y la respuesta es que sí. ¿Dientes? Sí. ¿Confianza? ¡Cien por ciento! ¡Ese es mi hermano! He soñado con ese tiempo, tanto tiempo, y finalmente has llegado. Probablemente lo soñaste más que yo. ¡Años, Dipper! ¡Años! ¡Ahora, P! ¡Que te están esperando! Muy bien, Dipper. Es hoy. El momento que has esperado toda la semana. Solo para que sepas, no estoy de acuerdo con esto. No esperaba que lo estuvieras. Si te pago, te alejarás de mí. ¡Papá! ¿Qué hablamos? Iré, te guste o no. Pero pacífica. Hola. Hola. Perdón por mi papá. Ya sabes cómo es. A este punto, ya no me importa. Bien. Ahora, salgamos de aquí. ¿Tenemos una cita o no? ¿Qué hablamos de aquí? ¿Tenemos un poco más? Pero, ya no me importa. Bueno, hoy tenemos... Lo siento.